Saludos, estamos en el videojuego Far Cry 4 y vamos a intentar capturar este puesto sin que no se teque. ¡Suscríbete al canal! Han salido... ¿Quién has ido? ¡Te encontraré! Podría ser un emboscado... Mantened los ojos abiertos... Vale... Cada vez quedan minos... Cuidado... Podría haber varios enemigos... Y se van a ir encontrando cadáveres... Nada de nada... Serán rebeldes tratando de jodernos... ¡Fue! Esto es cosa de alguien... ¡Encontrarlo! Cuidado... ¡Cantan cualquier cosa fuera de lo normal! ¡Oribe! Bueno, un febo Y un perrito Echad un vistazo Mirad a ver si oí algo ahí ¡El enemigo está aquí! Mantened los ojos abiertos Podrían ser más de uno ¿Cuántos creéis que son los que son? Nada de nada Nos ha hecho el trabajo Hemos acabado con todos Sigilosamente